Son los actos más emotivos que tenemos, cuando entregamos una escritura, cuando en este caso se puede otorgar un crédito. Tiene que ver con algo muy profundo, muy valorado por la sociedad argentina y por nuestra historia, que es el acceso a la vivienda propia. Hubo una etapa en la Argentina donde se construyeron muchas, muchas viviendas. Y creo que el Gobierno Nacional, de la mano del Presidente Alberto Fernández, de ministros como Jorge, están en ese sendero. Obviamente con muchas dificultades todavía, pero están con la conciencia plena de que la vivienda debe ser una herramienta fundamental para construir comunidad y para seguir progresando en la Argentina. Entregamos 11, ya llevamos 80 acá en el municipio de Tigre. Y junto al Intendente, estoy haciendo un reconocimiento, que llega un cachito temprano, estoy dando unas vueltas y la verdad que me encantó cómo está la ciudad. Así que, bueno, felicitaciones a Julio. Y también, digo, 11 familias que se quedan a vivir en este lugar, que generan el arraigo definitivo. En una ciudad, la verdad que envidiable desde el punto de vista de la estética, del cuidado y del comportamiento y del compromiso de los gobernantes con comparación a esta política. Y si lo podemos articular con la Nación, con la provincia, se hace mucho más fácil. La verdad que muy contentos con esta noticia. Somos propietarios de un lote y, bueno, vamos a cumplir el sueño de la casa propia. La verdad que muy contentos. La verdad que no me lo esperaba. Estoy muy contenta del crédito, de poder crear mi casa. Así que, la verdad, tengo 22 años y muy contenta por eso.